¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy estaremos el capítulo 9 de la primera temporada de Gravity Falls y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de YouTube. La cabaña del misterio. Feria. Ahí la tienes Mabel, la feria más barata que se pueda rentar. No he ahorrado en nada. ¡Qué ratón! Creo que el teleférico se rompió y con él muchos de mis huesos. ¡Qué chico! Muy bien, muy bien. Les tengo trabajo a los dos. Imprimí unos cuantos certificados falsos de seguridad. Peguen uno en todo lo que pueda generar una demanda. Cuando no hay policía cerca, todo es legal. ¡Sus! ¿Cómo va ese tanque de agua? Eso no está afagado, loco. Ya le falta poco, señor Pines. ¡Ah! Esto está más trabado que una pelea de box. Nada sobre la tierra podrá tumbarme. Sí, salvo que sea una especie de cañón láser futurista. ¡Ah! Ey, ¿no viste mi destornillador rojo, cierto? No lo vi en ninguna parte. Tal vez una criatura mágica o paranormal se lo llevó. Oye, pasas demasiado tiempo con esos chicos. De acuerdo, veamos dónde puse esa cosa. Le van a estropear el plan. ¿Este quién es? ¡Luku, el camuflaje! Yo tengo dudas sobre esta caricatura. ¿Cuántas temporadas tiene? ¿Solamente tiene dos? ¿Tres? ¡Qué lástima! ¿A ti, calvito? ¿Y a ti, peluca? ¿Y a ti, flacucho? ¿Quién quiere callarme? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tienen que dar allí? ¡Ah! ¿Cómo conseguirán darle esta forma? No es natural. Pero dippers son muy... ¡Deliciosas! ¡Ah! ¡Oh, bu! ¡Enseguida vuelvo! ¡Te espero aquí! ¿Son salchichas? ¿Listro de colonia de hombre? ¡Hola, niños raros! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esta es la competencia de Dipper No creo que a Wendy le gusta No estoy diría yo que no, ¿eh? ¡Ay, Mabel! El peso, 3 kilos ¡40 kilos! ¡Ese, ese! ¡Qué bonito! Creo que dijo Mabel Mabel encontró a su gemelo real Pacífica Señor, debo llevarme ese cerdito ¿A quién? ¿A mis 7 kilitos? Oye, ¿cuánto opinas que pesa? 7, 7 7 kilos Parece que eres bruja ¡Cuidado, señor! A mis 7 kilitos Y vas a necesitar esto ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo prefieras? ¿Los vende para comérselos? ¿Cómo diferente ahora? ¡Wow! Mira eso ¡Tocino! No sé si es un pato o un panda Pero quiero uno Mi tío me enseñó el secreto de estos juegos Le das a la cabeza del señor Y tomas el premio cuando está inconsciente Genial Esas buenas ¡Qué buenas! Tienes solo una oportunidad Esa no la sabía yo A la una, a las dos y a las... ¡Banísimo! ¡Ay, el ojo! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Wendy, ¿estás bien? ¡Ay, Winn! ¡No! Todo va a estar bien Descuida, voy Voy por un poco de hielo Hielo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, qué bonitos los diaritos! Tranquila, refrescate el ojo con este cono de helado ¡No! No manches con el cono de helado Todo el ojo y el de helado ¡Ja, ja, ja! Escucha, quería preguntarte Pasamos mucho tiempo juntos Y quería saber si tal vez Te gustaría salir conmigo ¡No! Sí, eso creo ¡No! ¡Ay, puede ser solo una cita! ¡Mira, Dipper! ¡Mira, gané un cerdito! ¡Se llama Pato! ¡Porque camina como un pato! ¡Pato! ¡Todo es diferente ahora! ¿Qué estás mirando? ¡Ahora diría! ¡Ahora andando! Creo que al decir salir conmigo Es ser pareja o algo así, yo creo Sí, pues en teoría sí Pero como te digo A lo mejor es una cita No... Creo que a eso se refiere ¡Qué triste, no! ¡Ay! ¡Ay! F No era para Dipper ¿Qué está haciendo el dramático? ¡Pobre cerdito loco! ¡Era un chiste! Mabel, ¿nunca deseaste volver el tiempo atrás y corregir un solo error? No, hago todo bien todo el tiempo Ay, 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 ay Verás, Wendy solo salió con Robby porque estaba ahí con el hielo cuando ella necesitaba hielo por lo de la pelota Yo se lo habría llevado de no ser por... ¡Ese sujeto! ¡Ey tú! ¡El del cinturón! ¡Arruinaste mi vida! ¿Eh? No me digas, eh Te vi otras veces ¿Qué te traes? ¿Nos estás siguiendo o qué? ¿Y por qué estás calvo? ¿Qué estás tramando? ¡Por qué estás calvo! ¿Por qué estás calvo? Pero la calva no es invisible ¿Qué? Todo le falla Soy un viajero del tiempo Espera un minuto Si vienes del futuro ¿Tienes una máquina del tiempo o algo así? Sí Así es como funciona Dale tiempo para atrás ¿Me la prestas? ¡Uuuh! Esto puede ser bueno ¿Vamos a empezar tu máquina del tiempo una vez? Es imposible Es un equipo extremadamente complicado y sensible Parece una cinta métrica ¡Cierra esa boca del tiempo! Eso tiene sentido para ti ¿Yo digo que está algo locos? ¡Oh, ¿no me creen? ¡Oh! ¡Adivinen dónde estuve! ¡Oh! Así es Hace 15 años había una tienda de disfraces aquí ¡Un segundo! ¡Ah, bueno! ¡Qué pende! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Apágate! ¡Dinos quién eres! ¡Blandín! ¡Blandín! Equipo de eliminación de anomalías del tiempo Año 2072 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué... Pero yo no veo ninguna anomalía No lo sé Es como una paradoja ¿O será que estoy agotado? Oye, te vendría muy bien un descanso Sin duda, sin duda Presenas la máquina ¿Algunas atracciones de la feria del misterio? ¿Saben algo? ¿Qué rayos? ¡Me lo merezco! ¡Pero los estaré vigilando! ¡Uno, por favor! ¡Oh, lo siento, amigo! ¡Pero tendrá que quitarse el cinturón! ¡Las herramientas podrían salir volando y reparar algo! ¡Cuidado con tu vida! ¿Qué traes? ¡Lo vigilaré como una de con! ¡Oh, es que! ¡Los geminos esos raros! Momento de robar Digo, de tomar prestado Aquí está Mabel El pasaporte a todo momento de la historia ¡Vamos por dos mamuts y obligémoslos a casarse! ¡No! Debemos ser muy listos con esto La charla de la paradoja me asustó un poco Lo único que voy a hacer es volver y corregir mi único error Si no fallo con la pelota No le dará a Wendy en el ojo Y Robbie no la consolará Y así evitaré que sean novios Yo también voy Quiero revivir el mejor momento de mi vida Cuando gane a Pato ¡Muah! ¡Hombre cerdo! Seis horas Bien, hasta luego ¡Hasta antes! ¡Ya, ya, ya! Hacia atrás ¿Te imaginas que vayan para...? Creo que no le salió bien ¿Por qué todo va hacia atrás? ¡Oh, no! Va hacia atrás porque están regresando en el tiempo Ya, pero él cuando regresó en el tiempo fue el solo Eso sí Porque ellos van todo para atrás Ya lo echaron a perder Ahí van Son las doce, amigos Ya abrimos el tanque del tío Ya, ahí está ¡Vamos! Vengan a derribarme si pueden Te hablo a ti, Calvito ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¿Se adivinan el...? ¡Siete kilos! ¿Y qué? ¡Soy bruja! Bueno, habrá que perseguirla ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Qué le pasó a tu gorra? ¡Ah, nada! ¡Ey! Oye, ¿qué es eso? ¡Wow! Mira eso No sé si es un pato o un panda Pero quiero uno Una, por favor Tiene solo una oportunidad Eso cree usted No lances Dipper Un panda pato Está en camino De acuerdo Dipper Segunda oportunidad No le estropees ¡Bien! ¡No! El destino Es que está... Es que... Ajá Es que se ve inflamado Es muy raro Que se la lleve a ella Quería preguntar Que pasamos mucho tiempo juntos Y quería saber si tal vez Te gustaría salir conmigo Sí, eso creo Súper Pasó exactamente lo mismo Dos veces y me da miedo Oh, tal vez sea una maldición Pato, ¿puedes decir maldición? ¡Ay! ¡Qué corajan hermosa! ¿Será posible que las fuerzas del tiempo Se conspiraran naturalmente Para deshacer los nuevos resultados? No, no Tengo que intentarlo otra vez La trasera es la vencida ¿Por qué puede salir mal? ¡Oh, no! ¡Oh, la están buscando a Abel! ¿Pero por qué se...? ¿Por qué vuelve a ir A la misma caseta A jugar? ¡Ay! ¡El ojo! ¡Ey! ¿Estás bien? Es que tiene que pasar sí o sí Está escrito Espero que vayan a otra cosa A la Noria No sé ¡Ay! ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Wendy! ¿Cuánto deseas tener ese panda pato de peluche? Lo deseo más que nada en el mundo, Deeper De acuerdo ¡No, no, no, no! Se puede hacer de mil maneras diferentes ¡Qué pido! Si le reduzco la velocidad Así es ¡Diper, comprate un helado! ¿Qué es una variable? ¡Eso es! Ya descubrí la forma de poder ganar No golpear a Wendy Y evitar que Wendy y Robby sean novios ¡Asombroso! Y yo vuelvo a ganar a mi cerdito ¡Wow, wow, wow! No te vayas Te necesito para mi plan Pero, ¿y qué pasa con Patu? Solo serán unos minutos ¡Vamos! ¡No! Lanza de una vez A la una, a las dos y a las ¡Oh, Deeper, fallaste! ¿En serio? ¡Venga, hombre bueno! De especie indeterminada ¡Hola, Roddy! No, pero... Me preguntaba si tú, eh... ¡Viper ganó esto para mí! Pst... Da igual No se sabe ni de qué especie es Es estúpido ¿Qué le pasa? La nariz Vine a la feria con el chico correcto ¡Ay! ¡Bien! ¡Salió bien! ¡Fue un ganador! ¡Estupendo, hermano! ¿Y el cochito? ¡Ahora ganará mi cerdito! ¡No! ¡No! ¡De nadie más! ¡Mi lindo siete kilitos! ¡Tuyo! ¡Por siempre! ¡Mabel! ¡Esta tercera vuelta fue aún más asombrosa! ¡Hay que dar vuelta atrás por Mabel! ¡Vamos con una Deeper! ¿Qué sucede? ¡Mabel! 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 Voy a esperar a que termines Terminé De acuerdo Dime qué pasó Cambiamos la línea del tiempo Pacífica vio el anuncio ¡Me ganó a Pato antes que yo! ¡Me llevo a Pato, Deeper! ¡No, Mabel! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Solo hay que volver y hacer todo de otra forma! ¡Mabel! ¡Espera! Oye, hice los cálculos En otra línea de tiempo Wendy termina saliendo con Robby No puedo arruinar el día otra vez ¡Pero si no vamos! ¡Perdere a Pato para siempre! ¡Ay, no! ¿Qué harías? Yo haría por el patito Digo, por el cochito Bueno, pero hice Pato Pues sí Pero se fueron Madre mía ¿Cuántos retrocedieron? La pregunta correcta es ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Oh, espera Ya lo había Sí, ya lo había Sí, es lo mismo que dije ¿Oyes eso? Oh, oh Suspecho que Muy, muy atrás en el tiempo Si no viste Cómo estiraron al metro Como 20.000 años No, tanto no ¡Ah, ya les andrá! No, pero a lo mejor Yo qué sé No sé cuánto Esto no es muy normal ¡Estén atentos! Es una zona de Pumas, viajeros ¡Dicentería! ¿Quién quiere dicentería? Adelante, mis buenos bueyes Una nueva vida Nos espera en esta Ruta a Oregón ¿Dónde estamos? ¿En los 70? Volvimos 150 años En el tiempo ¡Ese poco de Pumas! Por mis bueyes Pertilia Parece que diste a luz Dos niños más Pues así parece Más manos Para derretir el cebo Que antes las familias Eran de 20 Ella tiene plata en la boca Madre Esta se llama Frenos Mabel No podemos cambiar el pasado Lo dice el chico Que cambió el pasado Todo el día Y me costó mi cerdito Cambiaré todo lo que quiera Mira esto Una máquina Con botones mágicos Zapatos que brillan Ellos que van descalzo Adivina quiénes votan En el futuro Las chicas ¡Chocanla! Se llama Chocatín Enseñale a tus amigos Dónde eso Corregiré la línea Del tiempo ¡Oh no! ¿Y ahora? ¡Más atrás! No puede ir Ahí sí me quedo Pero no puede ir Al futuro ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¡Ya voy, Pato! ¡Ey! ¡Lo vi! ¡Lo vi otra vez! ¡Ey! ¡Esto se... ¡No! ¡Ya lo hemos vivido esto! ¡Son de los capítulos Que ya vimos! ¡Qué bonito! ¡Igual pasando por atrás! ¿Sí lo vimos eso? ¡Sí! ¡Esto está quemando! ¡Quema! 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 ¿Qué hiciste ahora? ¡No lo sé! ¡A lo que me refería a lo que me refería a ver si en el capítulo ese ellos pasaban corriendo por atrás ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! ¡No me fijé yo en eso! ¡Ah! Luego lo voy a checar Luego lo voy a ver a ver los capítulos anteriores si ellos pasan corriendo ¡Qué joven! Y luego vamos a ver Me queda la curiosidad No hay nada Solo negra oscuridad por kilómetros Mabel ¿No lo ves? ¡Nos transportamos al final de los tiempos! Seguro que están en alguna cueva o algo así Yo también creo que están en el bolso ¡Están en el baño! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Mabel se acabó, ¿de acuerdo? ¡Olvídalo! ¡Me esforcé mucho para perderla! ¡Pero no importa, Pato! ¡Era mi alma gemela! ¡Ay, súper bonito! ¡Dijiste lo mismo sobre una bola de lana! ¿En serio quieres que Wendy salga con Robby? ¡No lo sé! Ay, pobrecita Ay Ay, no, Berlini Yo lo haría por ella No seas malo Vamos, Mabel Te conozco y vas a olvidar todo en un día Ven, ey, te lo probaré ¿Ves? Ah, se fue al futuro y sigue ahí Tal vez en una semana ¡Hala! Un mes, estará mejor en un mes Le quitaron a su mascotita también Ah, sí, ven Todo acabado Y a la izquierda verán a la triste Mabel La chica que enloqueció cuando un desalmado Torpe destrozó sus sueños Hola, Dipper Ese es el desalmado No sé si es un pato o un panda Pero quiero uno Wendy, solo quería decir que Quería decir que las personas se equivocan Y cuando lo hacen, debes perdonarlas Y que los jeans ajustados no son tan buenos Amigo, me perdiste Lo sé Una, por favor Tienes solo una oportunidad A la una, a las dos y a las ¡Ay, el ojo! Hey, Wendy ¿Estás bien? Escucha, es el momento perfecto Para que ya te pregunte algo Bueno, listo ¡Dipper! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay! Te dijo gracias en cerdonés ¿Cierto, pato? ¡El cerdonés! ¡Ay, ay, 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 ay! No pude romper tu corazón Además, no creo que Wendy salga con Robbie Todo el verano, ¿cierto? ¡Ustedes! ¿Tienen alguna idea De cuántas reglas rompieron hoy? ¡Poquitas! Porque no estaba con ustedes Debieron ser muchas, ¿no? ¡Blandín, blandín! ¡El escuadrón supervisor De eliminación De las paradojas del tiempo! Así es Y nuestros teléfonos Suenan sin descanso Hay gente chocando los cinco En el siglo XIX Y calculadoras conteniendo ¡Oh, perdieron mucho! Está arrestado por violaciones Al código de conducta De los viajeros del tiempo ¡Oh, fueron esos dos niños! ¡Y su líder pato! Es un cerdito, Blendín ¡Oh, me vengaré por esto! ¡Viajaré en el tiempo Y veré que sus padres no se conozcan! Bien, seguimos aquí ¿Tal vez olvido a viajar? ¿Sus padres no se conozcan? ¡Qué perro! Tienen los bolsillos vacíos Y yo sigo aquí muy seco ¿Nadie no tiró aún? Por favor, ¿viste el detalle de ese señor? Dale para atrás ¿Qué? Creo que no lo has visto ¿El qué? Este ¡Ah, sí está mi bolsillo ahora mismo! ¡Ah, lo que le dijeron! ¡Por fin! ¡Por fin! Supongo que no sabremos ¿Quién estaba causando las anomalías Del tiempo que Blendín buscaba? Espera, Mabel Fuimos nosotros ¡Claro! ¡Oh, me duele el cerebro! ¡Oh, rayos! Debo ver esto todo el verano Está rico Es de caramelo Yo me encargo ¡Ay, qué dolor! ¡Las bolitas! ¡Las bolitas! ¡Oh, vaya! Ya está bien, cerdito Ya está bien ¿Nos lo comemos? Usted rompió las eternas Cerencias del tiempo y espacio Ten piedad, bebé del tiempo Ahora deberá borrar Todas sus anomalías Soy el viejo macaque El loco del pueblo Las figuras están vivas ¿Y tú qué estás mirando? Ya está Ahora sí Voy a buscar los capítulos anteriores No me acuerdo No me acuerdo Porque tampoco sabíamos que había pasado eso Pero no, yo creo que no ¿No? Es que no me acuerdo Pero bueno, estuvo muy bueno el capítulo Y le voy a dar un 10 Yo también le voy a dar un 10 Estuvo muy interesante Estuvo genial Lo hizo reír mucho Indy Vamos a poner un 19